hola a todos cómo están bienvenidos a mi canal nuevamente mi nombre es francisco del mar y te doy una cálida bienvenida a este canal de youtube donde hoy vamos a hacer un vídeo de un tarot interactivo atemporal eso quiere decir que cuentan desde el momento en que te encontraste este vídeo es válido para ti con la siguiente pregunta o temática tienes el don tienes capacidades en potencia en cuanto a lo psíquico y a la el arte de la brujería lo mejor tienes por decir sangre o cepa de brujo o bruja y vamos a intentar dividir el interactivo en tres partes primero cuáles son tus potenciales habilidades desarrolladas o no después a qué nivel están desarrolladas si todavía queda el camino por trabajar o están bastante despiertas y luego vamos a intentar en el tercer punto ver en qué ámbito de la vida donde más esa luz va a poder brillar o donde se te aconseja invertir máximamente ese don o esos dones puede que seas una persona con muchas habilidades hay gente que tiene a veces un don y es suficientemente bueno y quizás mejor que tener varios a medio camino o hay gente que tiene múltiples talentos en cuanto a lo psíquico espiritual vamos a intentar hacer este interactivo con una vibración especial tengo de fondo ondas delta para que se estimule la intuición tuya y para que puedas elegir uno de estos perdón de estos cuatro grupos que tengo aquí en la mesa con piedras de los cuales vas a tener que elegir uno o más de uno dependiendo tu intuición pero también tengo voy a intentar prender un poco de salvia sólo un poco para conectar con el interactivo en el día de hoy así brevemente entramos en sintonía con este interactivo para que este interactivo te revele tus dones psíquicos vamos a intentar llamar a los buenos espíritus para que este interactivo llegue a las personas que tenga que llegar a todos los brujos y brujas en potencia o que ya sabe que perdón que ya saben que son personas tocadas por la divinidad o por el don de la magia vamos a dejar esto por mientras ahí entonces qué curioso lo aprendí justo para hacer la invocación y se apagó perfecto entonces vas a tener que elegir como siempre en estos cuatro grupos pero antes te quiero invitar a que te suscribas a mi canal por supuesto le deja la campanita si te gusta este tipo de contenido así estás al tanto de todos mis vídeos segunda cosa tengo un concurso es muy fácil de participar voy a ofrecer tres tarots gratis sesiones online a tres personas cada mes o sea octubre noviembre diciembre del 2023 si te encontraste con este vídeo pasado esa fecha el concurso ya no es válido pero si todavía estás en el dentro del 2023 todo lo que tienes que hacer es escribir un comentario una frase siguiente en tres de mis vídeos lectura gratuita con un corazón y ahí entonces yo voy a elegir tres ganadores cada mes o sea tres personas en octubre tres personas en noviembre y tres personas en diciembre para una lectura gratuita y por supuesto un comentario que me dejes al final para tener un feedback para saber de tu historia para saber cómo te resonó este interactivo para saber si ya sabías para saber si ya sabías que tenías despierto algunos dones espirituales o si te interesa el tema de la magia quiero saber de tu historia sobre todo si son personas que les interesa la espiritualidad y el esoterismo y la cábala el ocultismo y los temas misteriosos ya eso es muy importante para mí bueno pasado eso si quieres una lectura personalizada y privada hay un mail de contacto abajo para que me escribas y me contactes es la única forma en que yo haciendo mis lecturas ok para el grupo número uno tenemos un ojo de tigre para el grupo número dos tenemos una aventurina para el grupo número tres tenemos un pedazo de ámbar yo amo el ámbar habría elegido esta yo quizás la aventurina o esta pero bueno ustedes vean lo que elegirán no se dejen llevar por mí por mi comentario en este momento siguen su intuición la piedra o las piedras que les llamen más la atención y tenemos acá una florita naranja bien extraña la verdad entonces vamos a hacer sonar este cuenco tibetano tres veces para que te concentres y entres en sintonía con el interactivo si quieres después puedes pausar el vídeo para elegir con más tiempo pero vamos a sintonizar toda la energía y así en esta sintonía en esta sincronía puedes elegir de la mejor manera pasemos entonces a la lectura de los grupos grupo número uno si elegiste en la piedra de ojo de tigre esta es tu lectura veamos si tienes estos dones en potencia cuáles son tus dones en potencia más bendicho es la primera pregunta que voy a responder con este tarot es un tarot bastante onírico bastante especial muy ad hoc para este interactivo veamos entonces cuáles son tus dones mientras barajo las cartas te quiero contar a todo el mundo que me ha contactado por una lectura personalizada privada muchas gracias a la gente que me comparte su historia que me deja comentarios para tener un feedback y una comunicación más de tú a tú también muy agradecido en especial a méxico a la gente de uruguay a la gente de argentina chile y de canadá que me escriben bastante y que me contactan bastante con la lectura personalizada privada muchas gracias a todos ustedes en especial a esos países pero a todos los países por supuesto veamos entonces cuáles son tus dones en potencia veamos cuáles son tus dones en potencia si vamos a sacar cuatro cartas creo yo de hecho si cuatro cartas creo que cinco creo que cinco cartas por grupo no planifique nada en cuanto a cantidad de cartas pero sí en cuanto a qué es lo que voy a decir con cada mazo veamos entonces tienes aquí tienes aquí el haz de espadas invertido mira que bellas cartas ¿no? son muy como mágicas así que las elegí pero perfecto para este interactivo tenemos el haz de pentáculos tenemos tenemos el diez de copas invertido también tenemos la justicia que aquí se representa por Maat que es la diosa del equilibrio para los egipcios que bella carta maravillosa es muy muy brují ¿no? no sé si está derecha o no pero siento que esta carta va derecha no me fijé siento que tiene una posición muy especial y tenemos el siete de copas invertido wow mira tú tienes bastantes potencias en estado de de congelamiento tienes todas las cartas al revés excepto esta que no sé si salió derecha o no pero siento que iba derecha así que si siento que si hubiera salido perdón invertida la hubiera puesto derecha igual siento que tus capacidades psíquicas están esperando un momento específico para despertar aquí hay un tema con los sueños como que desde el inconsciente tú puedes a veces sentir soñar y tocar como otras realidades otros mundos otras dimensiones pero no manifiestas el poder psíquico perdón el poder psíquico que tienes hacia tu realidad de manera frecuente y tangible te cuesta manifestar cosas grupo número uno lo que veo que no es muy fácil para ti como darle uso práctico y cuando es necesario sino que esta habilidad que tú tienes está bastante esquiva a tu beneficio es un don que está poco trabajado poco estimulado poco usado quizás mal calibrado y aunque quizás tú digas yo a lo mejor yo tengo habilidades no es ni el 10% de lo que podrías tener tus habilidades están siendo bloqueadas no por algo negativo sino que es bueno que no estés despiertas por ahora igual es bueno que en tu vida hayan sido un poco dormidas porque quizás no habrías tenido la sapiencia o la sabiduría para usarlas con con equilibrio y habrías causado quizás alguna que otra catástrofe siento que tienes mucho que con los sueños que eres una persona que podría tener esto de las habilidades del desdoblamiento que le llaman o de viajar astralmente de salir del cuerpo o de tocar como otros mundos de ver apariciones, ver espíritus, energías cuando estás durmiendo también como tenemos el 10 de copas y el as de espadas y el as de pentáculos al revés estas puertas están cerradas te cuesta manifestar como que tus deseos se hagan realidad pero ese poder está en ti tú tienes la capacidad de manifestar los sueños que tú quieres pero está durmiendo o sea en el fondo es como que tienes el don pero está en desuso esa máquina está sin aceite, está descompuesta le falta conectarla a la electricidad a un potenciador de energía pero en algún momento en algún momento que va a ser significativo en tu vida el universo va a despertar todas esas habilidades que tienes y cuando a lo mejor te ves en peligro ocurren cosas así como cuando es inminente que sean usadas esas habilidades van a despertar mucho también siento que eres una persona que tiene una energía de los chakras primero y segundo o sea de las partes más sensoriales del cuerpo no sé si me voy a entender porque hay palabras que no se pueden decir en YouTube todo lo que son la energía de la fertilidad y creatividad por la cual todos nacemos y aparecemos en este mundo donde se juntan dos cuerpos para que nazca otro esa energía es muy creativa tú tienes una capacidad de creación muy grande tienes ese huevo aquí, tienes dos haces y el siete de copas tienes una capacidad para manifestar realidad eres un ser muy creativo, muy de creador de creadora, de patriarca o matriarca podría ser una persona me estoy yendo para otro lado aquí con esto pero en otra vida lo más probable es que haya sido una persona muy respetada por su conocimiento espiritual aunque quizás eso no esté tan despierto en esta encarnación en algún momento esto va a despertar pero veamos a qué nivel ya a qué nivel están estas energías como confirmación vamos a sacar cartas siento que tengo que sacar esta la vi hace tiempo y hace rato y uno se me escapaba veamos entonces como condimento qué nivel esto está más o menos posible de manifestar mira tienes la palabra healing sanación dice candle flame burn this hour burn to me your healing power no sé si trabajas de enfermero, doctor, de psicólogo o algo que tenga que ver con la sanación o te interesan estos temas o la medicina holística o las piedras lo que sea pero tienes una capacidad de autosanación y de sanar a los demás con tus plegarias tienes algo así como de brujito brujita sanador ya a lo mejor te interesa lo que es el reiki o este tipo de prácticas así como de ayudar al prójimo y por eso también tienes la capacidad como de de equilibrar las energías cuando algo está así en desbalance tú traes esa vibración mira que especial dice aquí alquimia que es la carta de la magia y aparte una mano así es como una mano sanadora tienes la carta de la alquimia tú puedes quizás cuando cocinas o manipulas algo o puedes transmitir energía a través de las de los chakras de las energías puntos vórtices energéticos de las manos que especial eres el grupo número uno y está todo eso dormido todavía no está despierto al cien por ciento ni siquiera la mitad yo diría es como que no hay un control mira eficiencia si tú quieres aquí esta carta habla mucho de saber ocupar los dones a conciencia si tú quieres ocupar tus dones a conciencia debieras practicar más porque tienes una cantidad de dones durmiendo ahí como de creador de creadora lo que les hablaba antes de dar como vida eso es sanación eso es dar vitalidad y esto que también habla de transformar el plomo en oro vitalidad mira la energía que hay aquí es tremendamente fuerte y la sanación es energía de vitalidad de la serpiente kundalini que sube hacia arriba por los chakras o los puntos energéticos hacia alcanzar la perfección creo que eres una persona que está bastante tocada por la divinidad eres de los míos ya eres brujito o brujita y veamos entonces en qué ámbito de tu vida donde más puedes manifestar esto si te dedicas a desarrollarlo pero veamos dónde va a brillar más tenemos love charm mira esto es como amuleto de suerte dice attract a lover, soulmate o life partner si tú despiertas tus dones espirituales que yo veo que son varios aquí lo más probable es que atraigas a tu alma gemelas en términos románticos si es que ya estás en pareja o encuentras a alguien que resuena contigo de mejor manera ya o esa relación se profundiza de una manera excepcionalmente bella encuentras aquí el alma gemela y el compañero de vida dice aquí eso es donde más se manifiesta tu luz lo que les hablaba al principio esa energía como de cuando dos personas se juntan y sale otra cuando hay interacción de intimidad o triunfo nocturno le llaman también otro está muy presente en tu lo del tantra la sexualidad sagrada está muy presente en tu lectura grupo número uno tenemos acá que es el cuarto creciente dice aquí a ver si se ve ahí tomando decisiones obstáculos tomando acción momentum la capacidad de superar obstáculos en general también los obstáculos de la vida en pareja a ver siento que hay otra carta más que quiero salir de aquí bueno veo bastantes dones pero donde se manifiesta mayormente es tú tienes el don de la sanación del viaje astral de la vitalidad de la fuerza de la vitalidad y con una persona que esté a la altura tuya que vibre la misma energía podrías quizás traer un hijo a este mundo de mucha vibración dice aquí la casa 11 ayudarías a otras personas la casa 11 es la casa de acuario la casa de los grupos la casa del servicio al otro lo más probable es que te dediques a si es que tienes un trabajo este sea un segundo trabajo un hobby o tu trabajo principal o que tengas un cambio rotundo de vida que seas una persona que sea visitada o consultada por otros para que les ayudes para que haya una vibración colectiva dependiendo de tu servicio espiritual y tú encontrando tu alma gemela mira que lindo bastante completo grupo número uno tienes una energía mágica esperando despertar en el momento adecuado todavía no es el momento tienes que seguir los signos ya eso es lo que veo para ti grupo número uno si te gusta esta lectura regálame un hermoso me gusta si quieres participar del concurso ya sabes tres de mis videos tienes que comentar lectura gratuita con un corazón suscribirte a mi canal por supuesto y yo ahí elijo tres ganadores cada mes octubre noviembre diciembre 2023 para una lectura gratuita totalmente gratuita online si te interesa compartir el video para ayudar a alguien más te lo agradezco de todo corazón ponme en los comentarios que te pareció esta lectura y nos vemos en el próximo video chau chau grupo número dos si elegiste la piedra de aventurina que está ahí esta es tu lectura veamos cuáles son tus dones en potencia qué pasa con esa potencial habilidad psíquica que puedes sentir que tienes tenemos la templanza mira que que comienzo con esta carta ya te puedo decir que eres especial la templanza está regida por sagitario en la cábala y tiene mucho que ver con la alquimia es la carta del alquimista por excelencia o sea que tú tienes dones especiales muy especiales y eres un alma vieja eso estoy sintiendo con esa carta tenemos aquí el espíritu de copas que es el caballero de copas tienes la capacidad de traer magia a este mundo el caballero de copas es el que sigue su corazón sigue la magia es como el príncipe enamorado un poco ¿no? este tarot lo elegí porque es muy onírico muy mágico muy de brujería ¿no? tienes el 6 de copas al revés mira tienes ahí una mujer mirándose un espejo mágico ahí al revés a ver tienes también el juicio uy qué fuerte tu lectura grupo número 2 me gustaste me gustaste me gustaste siento que es esto y tenemos acá la luna nada más y nada menos invertida a ver tú eres una persona que tienes un llamado interno que está hace rato ahí está hace buen tiempo llamándote esa voz y no la has escuchado al 100% o no has querido escuchar a esa voz y tienes otras voces de quizás menor vibración dentro tuyo a las cuales le has hecho caso has seguido a veces el camino más corto has seguido a veces el camino incorrecto por miedo, confusión lo cual es muy humano no estamos juzgando a nadie aquí siento que eres una persona que muchas veces ha seguido la distracción más que la voz interna tuya la voz interna tuya que es este llamado del juicio que en el fondo es el juicio final cuando aparece el arcángel Gabriel y con la trompeta del apocalipsis que es el llamado del alma para el juicio final tú tienes aquí el resurgimiento entonces lo que antes no pudiste ver por mucho tiempo que te pasó la cuenta yo creo ahora te está llamando con fuerza este interactivo aquí ahora te está diciendo como confirmación tú estás llamado a ser espiritual y especial eres muy especial no hay duda no hay duda porque tienes muchos arcanos mayores de hecho en tu lectura y tienes todas las cartas que tienes son benéficas casi todas esta única que es neutral pero el resto son cartas de benefactoras tienes aquí al centro de tu tirada la templanza como te decía ya el equilibrio entre el sol y la luna tú puedes hacer alquimia puedes yo creo que entre tus habilidades están transformar la realidad a tu favor más allá del ego sino que transformar la realidad para que salga algo lindo algo armonioso y acorde con el universo porque cuando uno manifiesta sus deseos y estos son de baja vibración el universo se los come ya o sea son posibles de manifestar pero el universo los absorbe para que sean transformados en algo nuevo acorde a un plan mayor a ver tenemos disculpa mi carraspera horrorosa tenemos el espíritu de copas que es el caballero de copas acá que te dice que tú tienes un llamado interno de tu corazón hay una especie de bondad tienes noción de la bondad eso es lo que veo en ti y eso me gusta mucho sagitario está regido por júpiter y por por piscis también perdón por neptuno también y esto tiene que ver mucho con la espiritualidad la bondad y sagitario tiene que ver mucho también con la religión la creencia la fe entonces tú tienes un sistema de apoyo espiritual bastante intenso dentro tuyo tienes seres de luz que te susurran al corazón cosas y tienes noción de la bondad y el tablote está diciendo que le hagas uso a esa capacidad de bondad que no basta con sentirse bueno que hay que expresar ese amor y darlo generosamente hacia el mundo ten actos de bondad grupo número 2 estás muy llamado a tener actos de bondad y eso te va a servir tremendamente a ti y al mundo entero pero eres un benefactor del mundo que especial y no le habías hecho caso a la voz así que ahí bien retado mirando la pared una hora pero tienes un llamado especial el 6 de copas que en este caso en este tarot está con esta mujer que se mira desde otra dimensión en un espejo y está al revés te dice ya no tengas que hacer eso nunca más ya no te veas tienes que creer en ti ahora verte como realmente eres quizás tenías una ilusión de quien tú eras muchas veces hazme saber en los comentarios si te hace sentido eso que ya no es necesario tener visiones distorsionadas de ti mismo ahora es tiempo de escucharte de verte como eres porque eres un ser bueno, especial lleno de dones, de alquimia con esto podemos decir que tienes muchas habilidades psíquicas muchas capacidades para la magia sueños, intuición habilidades psíquicas de todo tipo aquí en potencia veamos a ver vamos a darle condimento a tu lectura en que nivel está esto a que niveles podrías llegar nos salen un tres cartas así en el nivel intuitivo siento que hay tres cartas y vamos a sacar una de estas cartas aquí otra vez siempre me salen todo lo interactivo alguna cosa con Venus tú tienes mucho amor en el corazón quizás puedes manifestar el amor eterno y duradero en una pareja una pareja con mucha vibración podría llegar hasta ese nivel y tú tienes en este momento en tu vida mucha capacidad de magnetismo como afrodita es muy magnética se dice que ella usa un cinturón hecho por el dios efesto que la hace irresistible entonces tú tienes esa capacidad como de atraer cosas para tu vida ya que sean cosas armoniosas porque puedes llenar este mundo o tu mundo lleno de puedes llenarlo de se me fue la palabra de cosas buenas de amor del verdadero de ese amor inmortal que está conectado al espíritu mira que bello y tienes acá mira guía divina nada más y nada menos oye me gusta este acto dice acá susurros desde los seres que brillan deja que este mensaje sea claro y bondadoso o suave o generoso o amable aquí hay mucho de estrellas a lo mejor tú te interesan las estrellas la astrología o la mitología y si no te interesa te recomiendo mucho que te acerques a la astrología y a lo que es la astrología que es un espejo celestial manifestado en la tierra sagitario que es la carta que rige la templanza es una flecha que apunta hacia el cielo a lo mejor tienes ascendente sagitario luna en sagitario o eres sagitario tal cual o tienes muchos aspectos sagitarianos en tu carta independiente del signo que seas la llamada tuya es muy sagitariana muy llena de amor y bondad eso siento siento que eres un espíritu muy rico lleno de amor y bondad tenemos acá escuchar eres clariaudiente o sea puedes escuchar espíritus sueños escuchar los pensamientos de los demás si te pasa a veces cosas así o como que estás escuchando lo que están sintiendo escuchar los colores tener esa trascendencia de lo que es el sentido del oído ya el oído está conectado al chakra del corazón o sea mucho el corazón mucho las estrellas mucho la bondad tienes muchos dones me gustaste mucho yo dije habría elegido esta piedra o la otra así que estamos en la misma en el caso dice acá surface tú puedes ver más allá de lo evidente eres clarividente también ya puedes ver las sombras de las personas a veces hay gente que parece ser buena y a ti te desagrada o te causa un rechazo o esas personas te rechazan a ti es porque tú viste su sombra psíquica vea tienes esa capacidad también mira que especial y tienes acá consistencia eres una persona que irradia una luz constante firme la luna y el sol otra vez ya hay mucho con en ti se repite bastante esto de de una luz que irradia hacia el mundo mira que especial hazme saber en los comentarios quién eres me agradaste a todo esto mientras paso a las otras cartas quería agradecerle en especial ya le había dicho al grupo número uno a la gente de México, Uruguay, Argentina Chile y Canadá son la gente que más me ha escrito para una lectura personalizada y privada los que más me comentan bueno todos los países en general ok pero en especial de los de habla hispana esos cuatro que decía más Canadá que han sido muy amables conmigo así que un abrazo en especial a ustedes veamos entonces en qué ámbitos de la vida se desarrollaría tu poder veo que en muchos ámbitos pero veamos acá dónde se te recomienda sembrar esa luz dice la casa tres yo pienso esta es la casa de los estudios el enseñar a ver si se ve ahí no creo que se ve la luz ahí sí está todo en inglés pero aquí yo se los repito dice que ayudar al prójimo la casa tres rige las contrapartes o sea donde hay contrastes poner la casa tres es la casa opuesta a la casa de Sagitario que es la casa nueve en astrología entonces donde haya disyuntivas y minucias y conflicto tú puedes poner una verdad mayor una luz mayor ¿ya? ayudar mucho a tus cercanos a todo el mundo que esté cercano y sobre todo Mercurio y en Géminis acá que es la casa tres rige a los niños enseñar a otros tú podrías tener mucha sabiduría para entregar y tienes acá el dios Marte que dice aquí a ver si se enfoca al día que lo enfoque ahí si no voluntad deseo fortaleza y rabia trabajar mucho con esas energías marcianas para darles enfoque que la gente sepa defenderse tener valía no rendirse esa valentía marciana está muy enfocada en lo que se podría hacer con tus dones o sea tú podrías ser inspirador de otros porque Marte es un líder Marte es inspirar a generaciones nuevas mira las generaciones nuevas están regidas por la casa tres veamos acá el árbol de la vida dice aquí dice mira true wisdom making good choices of life of life sorry perdón estoy ahí con los bien mezclados aquí dice el árbol de la vida tú podrías optar como a un conocimiento y una versión vibracional muy superior de la que tienes hoy en día y como dice acá el conocimiento del árbol de la vida tú podrías tener acceso a partes de eso y como te decía darle al resto esa sabiduría tienes se repite lo que estaba acá y como última carta tenemos spirit que en el fondo el espíritu que está en todo todo lo más allá de lo evidente dice acá mira heavenly assistance o sea from your angels and guides tienes asistencia desde el cielo de tus ángeles y guías espirituales o sea tienes una comunicación con los mundos superiores así pero de lujo ya patentada así totalmente firmada con la sangre de las estrellas miren que poético eso es lo que veo para ti grupo número 2 si te gustó esta lectura regálame un dedito arriba puedes compartir el video si quieres ayudar a alguien más recuerda que tengo un concurso tienes que comentar en 3 de mis videos lectura gratuita con un corazón y estar suscrito a mi canal por supuesto voy a elegir 3 ganadores en octubre 3 ganadores en noviembre y 3 ganadores en diciembre para una lectura totalmente gratis online por supuesto que más te invito a que te suscribas lo dije déjame un comentario lo dije si quieres una lectura personalizada y privada hay un mail de contacto abajo sin más que te vean mucha luz chau chau grupo número 3 si elegiste la pieza o el pedazo de ámbar que está ahí veamos cuáles son tus dones habilidades en potencia y el 4 de pentáculos veamos cuáles son tus habilidades en potencia que es lo que se ve para ti tenemos el soñador de bastos que es el paje de bastos invertido tenemos el caballero de bastos invertido ok este tarot lo elegí justamente porque tiene mucho de rituales de sueños de magia ¿no? tenemos el 3 de bastos invertido y tenemos los enamorados o los amantes invertido mira que especial tu lectura porque no parece lo que realmente es paso a explicarme en unos segundos vamos a mezclar este oráculo para ver a que nivel va esto despertando cuáles son algunos detalles que podríamos dar aquí en tu lectura a ver grupo número 3 es bastante especial porque la única carta derecha que tienes aquí que es el 4 de oros indica que tú eres una persona bastante aferrada a lo material no hablo de dinero sino que al mundo de lo material que a lo mejor te gusta la ropa linda o tener seguridad económica o sentir que tienes poder cosas que son asociadas a este mundo ¿ya? que tú te aferras como o estás vibrando más en este momento en conseguir cosas de lo práctico que no es malo ni bueno ¿ya? esto no te estoy diciendo que sea correcto o incorrecto sino que en este momento tú te estás aferrando a lo que conoces a lo que sientes que tienes que hacer en este momento y tienes un poco olvidado la gran llamada espiritual que podría haber o que más que llamado espiritual hay un montón de habilidades psíquicas en desuso ¿ya? parecido a lo que es el grupo número 1 no sé si te interesa mirar el grupo número 1 también pero se parece un poco a la vibración no es lo mismo pero es parecido si estabas entre el 1 y el 3 es porque quizás hay una conexión te recomendaría echarle un ojo también tú tienes habilidades psíquicas para manifestar los sueños en realidad y también para generar dinero tienes una habilidad para transformar los sueños e ideas en un trabajo crear el trabajo soñado manifestar y comprar la casa soñada es como tienes mucha capacidad para crear materia ya más allá de todo lo que son las intuiciones y los sueños ¿sabes? cosas medio holísticas de terapia aquí yo... puede que sí, sí también pero no es lo que me está mostrando máximamente el tarot el tarot me está mostrando que lo que está en potencia así más fuerte es que tienes la capacidad de generar dinero, estabilidad el trabajo soñado, una casa o sea algo físico que se pueda una cuenta bancaria acomodada ¿ya? bastante abundante y próspera tienes mucho eso en potencia y está como en desuso como que tendrías que conectarte más con la riqueza no porque estés totalmente desconectado o sí de la riqueza sino que es porque hay mucho más esperando y a lo mejor estás vibrando en un mundo de materialismo donde hay personas que a lo mejor están más preocupadas de eso en este momento o donde los intereses tuyos en este momento se ven dirigidos por la vida para que crees una estabilidad antes de cualquier otra cosa pero sí o sí vas a tener que luego preocuparte de la otra parte ¿ya? del tejido más interno de lo que es la vida, de lo sutil o en este momento aunque tengas ya despierto eso también es otra variante recuerda son lecturas generales esto más lo que va resonando contigo hay un llamado como a crear más abundancia estabilidad incluso para otras generaciones también puede ser en algunos casos ¿ya? veamos que hay como condimento acá claridad dice aquí es como ver el centro de las cosas conectarte con la raíz de las cosas tú tienes como eres una persona práctica que tiende como a a tener objetivos bastante claros en algunos casos siento que las personas que eligieron este grupo no son necesariamente tan tan brujos o de rituales así como que nos siguen nada especial pero tienen ese esa capacidad de ver de independiente que lo practiques como algo activo o no también tenemos acá safe travel que cuando tú viajas te conectas con cosas espirituales a través de otras culturas a través de la comida del encuentro con otras personas eres una persona que cuando viajas expandes tu visión y ahí te conectas más con el mundo sutil ahí saboreas más tu tu mundo interno y se despiertan algunos dones o te conectas con cosas la claridad también en esta carta me habla mucho de como mirar el centro y la raíz de las cosas como que tú a veces un problema lo simplificas rápidamente y ves el corazón de lo que hay que hacer y rápidamente identificas cuáles son los pros los contras tienes mucha inteligencia racional grupo número 3 lo cual es bastante especial porque para el mundo de lo material o para resolver problemas con la inteligencia lógico matemática que es la inteligencia que ordena las cosas y clasifica eso está bastante desarrollado eres una persona que tiene el don de la inteligencia racional muy desarrollada y eso también es muy espiritual por si acaso hay gente que cree que ser racional no es ser espiritual nada que ver tenemos acá victoria sabes cómo salirte con la tuya hacer estrategias ese es el don tuyo el don de la claridad el don de la buena vista el don del ojo esta carta que está aquí habla de que tú puedes poner orden al caos que se manifiesta alrededor tuyo cuando hay los amantes es una carta de decisión y es una carta de equilibrio está al revés entonces cuando hay desequilibrio desavenencias en la pareja yo no sé si eres terapeuta o psicólogo pero te basas mucho en el resolver el problema más allá de que lo holístico y la terapia como que no estás volando en esa nube sino que tienes la capacidad de decir a ver ordenemos esto ta 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 como cortamos este pastel en partes iguales una cosa así tienes la capacidad de ser justo de ser concreto eso veo que tienes mucho y de crear dinero también de crear materia que especial a ver claro tenemos acá trinca five que dice manifestar lo que les acabo de decir manifestar dinero y salar o entradas de dinero income lo que les acabo de decir en una carta resumida ya este es el el sigilo que es una firma mágica que atrae el dinero y la manifestación de entradas de dinero no por golpes de suerte solamente sino que por medios usuales e inusuales puedes este sigilo incorporarlo en tu dibujarlo en algún cuaderno ponerlo abajo tu cama si quieres o a lo mejor sobre tu velador tu mesa de noche o en tu billetera puedes ponerlo escrito con rojo o con dorado que son o con verde también que son colores que atraen la abundancia y la prosperidad tienes capacidad para atraer victoria entradas de dinero viajes donde lo pases muy bien donde despiertes como tu alma tu alma despierta cuando viajas ya en una cosa así parece que tú mismo te premies con los viajes una cosa así como que los viajes te despiertan se siente como un premio un gozo desde el alma tenemos júpiter que es el planeta de los viajes la victoria y la abundancia mira todo resumido en un planeta tenemos acá la carta lo enfoca expansión gratitud dice aquí moralidad iluminación entonces tenemos este ojo todo avisor que es capaz de ver los problemas resolver las cosas tienes un don muy especial poco común me gusta esto esto es un don que no sale mucho yo dije habría elegido esta piedra o el anterior no me equivoqué me hice una lectura el mismo mientras saco la última carta de tu interactivo grupo número 3 yo quiero agradecerle en especial a las personas de Canadá de Uruguay Argentina Chile y México porque son las que más me han comentado en mis videos las que más me escriben como para lecturas personalizadas privadas a veces estoy dos semanas ya agendado me encanta que pase eso muchas gracias por confiar en mí siento que estoy haciendo un trabajo que ayuda a los demás y quedo satisfecho traté de poner un precio bastante digno como para todos los países a la vez y para mí entonces bueno es bastante feliz lo que me está pasando y otra cosa por supuesto a todos los países les doy gracias pero en especial a esos que nombré de todo corazón muchas gracias porque no sé conecto mucho con ellos me siento cómodo conversando con con la gente de estos países en general a ver última carta veamos que para ti tenemos la carta de Virgo el trabajo Virgo tiene que ver con el trabajo las rutinas lo concreto los beneficios el detalle mirar ordenar ponderar hacer listas clasificar corregir los errores llegar a la perfección ahí es donde tú puedes llegar lo más probable es que puedas manifestar una casa muy linda muy grande con mucha abundancia ocupa esto tienes la capacidad de arreglar los problemas donde otros no los ven tienes un ojo todo avisor dentro tuyo eso tienes el tercer ojo no es lo mismo el tercer ojo que el chakra del entrecejo hay dos chakras ahí la gente no lo sabe tú tienes despierto los dos tienes despierto los dos el chakra tercer ojo y el chakra ajna que es el el chakra de las capacidades mentales tú tienes despierto los dos así que bueno deseo que manifiestes mucho más de lo que te dije aquí espero que esta lectura te haya servido de todo corazón hazme saber en los comentarios que te pareció te sugiero que mires el grupo número uno quizás también hay algo quizás para ti regálame un dedito arriba un me gusta para yo seguir creciendo en youtube puedes compartir el video si quieres ayudar a alguien más recuerda tengo el concurso comenta en tres de mis videos lectura gratuita con un corazón suscribite a mi canal y yo elijo los tres ganadores en octubre tres en noviembre y tres en diciembre una lectura personalizada y privada y nos vemos en el próximo video mucha luz chau chau grupo número cuatro si elegiste esa florita naranja que está ahí esta es tu lectura veamos cuáles son esos dones en potencia ya la hice a todos los grupos anteriores y quiero darle un especial gracias a la gente de Canadá Uruguay Argentina Chile y México por su apreciación de este canal por todas las lecturas que he tenido que han sido mayormente de esos países de muchos otros países también y de hecho muchos idiomas pero en especial esos cinco que nombré un corazón gigante para ustedes gracias por la apreciación a veces me he visto hasta dos semanas dos semanas y media totalmente sobre agendado y dije wow o sea está funcionando esto y que bueno que sí sea yo negaba un poco mi destino y ya me decidí a ser tarotista o no sé brujo digamos que hay para ti entonces volviendo al tema tenemos el dos de pentáculos tenemos el hierofante he elegido este tarot para este interactivo porque habla de brujería magia sueños es muy onírico muy especial tenemos el colgado o sea con estas cartas que te están saliendo eres muy brujo tu grupo número 4 y bien especial de lady of cups que es la reina de copas la carta de la reina más intuitiva de la más conectada con su mundo interior tu eres un empático una persona hiper empática sientes la alegría el dolor de los demás te recomiendo que cuando vayas a ambientes donde haya más de 5 personas uses talismanes te protejas psíquicamente eres una persona que como una esponja psíquica puede atrapar y sentir las emociones de los demás y tienes que aprender a drenar eso o a veces poner una protección para que no te lleguen cosas indeseadas vamos a poner esto y tenemos el sol al revés veamos entonces directamente vamos a sacar condimento tu lectura a ver a que nivel estas energías se podrían manifestar en que planos siento que tengo que sacar 3 cartas aquí y siento que es esta y vamos a sacar con este oráculo que se llama el oráculo de la tierra sagrada tenemos entonces fortitude que es la fortaleza la resistencia desde el alma desde lo que realmente tiene está conectado si se fijan aquí como una especie de hilo del destino la fuerza de la conexión de todas las cosas en el corazón que une a todos esto es el hilo del destino está conectado ahí al dedo al pulgar que es el dedo de la fuerza vital y está regido por Marte y Venus de hecho es el dedo que más usamos para enganchar mostrar fuerza es el dedo más predominante con el monte más grande en la quiromancia y en la mano tenemos acá yo no sé si eres hombre o mujer por supuesto o intermedio como te definas tú pero tienes mucha capacidad de tener fortaleza de espíritu eres una persona que eres muy resiliente conoces el dolor de lo que es la vida y la alegría y lo bueno de la vida has sufrido mucho y quizás has tocado el cielo y la tierra quizás grupo número 4 tienes ese gran abanico de diferentes emociones despierto dentro tuyo puedes sentir el dolor sentir el infierno sentir el cielo dentro tuyo tienes una gran capacidad de recepción eres una persona con la resiliencia de una mujer que tiene un hijo de un parto la fuerza de lo masculino y de lo femenino están en ti con una gran como se dice una gran marca cada uno en equilibrio tienes bastante equilibrado el masculino y el femenino dentro tuyo tienes la carta del hierofante tú tienes algo como de sacerdotisa o sacerdote es muy probable me estoy yendo a otro lado acá que tú hayas sido sacerdotisa o sacerdote en otra vida o alguien que tuvo una devoción muy grande un y que quizás hayas tenido familiares ancestros que esta típica abuelita o tatarabuelita que rezaba el rosario así pero con fuerza o alguien que tenía una creencia de otra religión pero muy muy arraigada a su sangre a sus venas que era típico rezar en las mañanas en las tardes tienes a lo mejor ancestros eclesiásticos gente como sacerdote sacerdotisa o relacionados con algún tipo de iglesia religión creo o práctica ya tienes algo bastante especial tú tienes la capacidad de ver cosas desde lo profundo eres una persona que entiende los sentimientos de los demás eres hiper empático eres muy llegas cuando alguien lo necesita te compras un kilo de pan para ti un kilo de pan extra sin saber y justo te cruzas con una persona que necesita un kilo de pan una cosa así ya tienes como esa cosa de ser un incomodín el de la el joker esa carta que es como se puede ocupar para cualquier cosa tienes esa cosa como de quinta esencia de la vida en ti fluye la energía de algo que es mayor a ti tienes una capacidad de abrazar a alguien y que esa persona quede aliviada de su carga también con la la reina de copas que es un poco como la suma sacerdotisa en versión reina tienes esta cosa como de querer mucho al resto y olvidarte un poco de ti de esta virgen piadosa dolorosa la mater esa es la palabra la mater dolorosa eso es lo que veo a ti y si bien puedo decir que el hierofante tiene el dos de pentáculos y el colgado acá la esta carta la reina de copas está mirando al sol invertido a ti te falta quizás valorar más tus dones y creer más en ellos tienes mucha capacidad de empatía y tienes la capacidad de saber qué hacer cuando se apaga la luz cuando el sol está al revés cuando otras personas no saben qué hacer es probable que recurran a ti porque tú tienes esa visión nocturna desarrollada porque ya has vivido en la oscuridad y en la luz mira que especial eres coraje oh wow fortitud coraje y todo lo que te decía mira como las confirmaciones se van dando y son de varios el tarot más un dos oráculos diferentes abundancia mira eres capaz de hacer mucho con poco eres capaz de manifestar y lo que acabo de dar el ejemplo del pan ¿no? de darle a otro para que sea abundante es como una persona generosa davivosa eso es lo que siento con esta carta que eres capaz de manifestar para ti y para los demás crear energías para ti y para los demás y en tu lectura en general hay un tono violeta anaranjado no sé esos son los colores de tu aura más probables un tono violeta blanco anaranjado wow magical powers poderes mágicos mira eres un enviado del cielo tú ah me gustas mira que especial las tres cartas que saqué super índigo violeta lila las tres mira que especial te recomiendo que hagas esto suma estos números 8 7 perdón 1 7 que es un 8 el 2 y el 4 y un 6 8 2 6 búscalo en google código angélico sagrado que significa es un mensaje extra para ti tú tienes habilidades mágicas mire y sale justo debajo del sumo sacerdote el hierofante que está haciendo ahí algo con un caldero tú tienes capacidad de magia muy especial eres un ser de estos piadosos de estos seres como como los monjes franciscanos que vivían con poco pero tenían siempre mucho quedaban el resto y una parte tuya está relacionada con esto de ser peregrino de la vida también eres muy especial muy espiritual tienes un alma vieja vieja totalmente vieja me gusta mucho vieja no hablo de fétida vieja hablo de fétida no perdón hablo de lo contrario hablo de ser un alma muy experimentada muy sabia que conoce el dolor la vida que ha tenido muchas encarnaciones no hablo de un alma vieja así seca bueno viejo no es una palabra mala ya estas dos siento que hay tres la próxima lo hacemos aquí salga sola paso el dato mientras mezclo las cartas recuerda si quieres participar en mi concurso tienes que en tres de mis videos comentar lectura gratuita con un corazón voy a elegir tres ganadores en octubre en noviembre y en diciembre o sea nueve personas en total en todo lo que sea el 2023 ahí salió la parte pasando el dato y justo sale mira dice acá healing dice true healing of the mind body and soul de que tu puedes realinear el cuerpo el alma y la mente tienes esa capacidad ya por eso las personas llegan a ti para sanar con tus palabras también tienes la capacidad de bendecir el agua y todo en general pero el agua en específico grupo número y la comida bendice los alimentos de tus familiares tus seres queridos de quien sea de hecho y cuando vayas por la calle puedes empezar a bendecir hacer este ejercicio si quieres por supuesto bendecir a todos los que veas bendigo este niño bendigo este perrito bendigo esta casa bendigo esta calle bendigo esta persona bendigo ese mendigo bendigo ese rico bendigo ese auto bendigo este banco bendigo este patio de comidas lo que sea da bendiciones tú tienes una capacidad como de realinear todo así de juntar como lo bueno de todo eres muy especial realmente me gustaste on target dice aquí you are following your ideal life path dice aquí que te están llamando porque este oráculo que es aquí era para ver donde puedes enfocar tu don tus dones dice aquí que te enfoques y que te dediques a trabajar con esto porque si no va a ser un no hay peor cosa que el talento desperdiciado no tienes la capacidad de realinear sanar bendecir dar amor así como incondicional al mundo tienes muchas habilidades psíquicas sobre todo la capacidad de manifestar milagros también porque tienes aquí el sumo sacerdote y el el colgado junto con el dos de oro al medio que el dos de oro es como estar entre dos cosas y tú tienes la capacidad de realinear y poner eso en orden ya por lo tanto puede que tengas quizá un altar o te recomiendo que tengas un altar con una velita un vaso de agua unas flores y trabajes con tu espiritualidad bendiciendo al resto tienes la capacidad de manifestar incluso milagros y eres un espíritu muy resiliente tienes muchas cosas para dar mira protección tienes mucho para dar el grupo número cuatro eres increíble dice acá strong protective magic fuerte magia protectora para la familia y la casa este es un sigilo una firma de protección que se usa para digamos cuando uno quiere tener un lugar especial protegido si quieres puedes sacar un screenshot y dibujarlo en la entrada de tu casa o de algún lugar que sientas que tienes que proteger o cuidar y como última carta vamos a sacar una carta astrológica tenemos la casa que cuatro que es la casa del hogar a ver está en inglés acá dice esta es la casa de los orígenes de donde la línea sanguínea lo que llamamos hogar dulce hogar un poco eso no la tradición el estilo de vida que tú te podrías dedicar a vivir de tus dones no necesariamente ser un un tarotista para el resto pero ocupar tus dones diariamente a eso voy vivir tus dones darlos al mundo y también de que trabajes en otra cosa y si a lo mejor te quieres dedicar a estudiar estos temas o ya los conoces sácale partido haz uso de ellos sobre todo protege tu casa llene tu casa que sea que tu hogar sea tu templo eso se te recomienda mucho a ti y vivir tu espiritualidad sin miedo a nada sin tapujos sin esconderla tienes un llamado muy especial ha sido espiritual en otras vidas te lo aseguro eso veo para ti grupo número 4 espero que te haya gustado esta lectura regálame un dedito arriba puedes compartir el vídeo si quieres ayudar a alguien más por una lectura personalizada privada y un mail de contacto abajo es la única forma que yo haciendo mis lecturas te invito a que te suscribas, le dejas a la campanita y estés al tanto de todo lo que voy a subir en el futuro mucha luz, que estés bien, chau chau